Muchos amigos, fanencillos y fanencitas, bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a complejo, vámonos a complejo amigos. ¿Qué creen que vamos a ir a complejo? Nada más y nada menos que un desafío súper fácil. Ya saben que aquí puro desafío fácil. Y bueno, para los que no han hecho, tienes que viajar a través de baños portátiles, ¿sale? Fácil y sencillo, amiguitos. Viajar a través de bañitos. Vamos a ver qué show, cómo está este proceso. Tenemos que buscar por acá. Bajamos y bajamos. Mientras, recuerda que ya puedes suscribirte al canal, por favor, deja tu like. Activa la campana de notificación. Y bueno, si por ahí tienes la mano al celular, ya me puedes seguir en las redes sociales como arroba watchfanet, por favor. Próximamente lo voy a cambiar a fanet the creator. Las opciones de nombre de mi social. Entonces, vamos directo a esta área, ¿sale? Vamos a aterrizar por acá, amigos. Entramos, ya hay gente. Vamos a agarrar por acá un arma. Un baño, amigos. Bueno, no se puede tocar, amigos. Ya ni modo. Está el baño, amigos. Tienes que irte por acá y salir por acá, amigos. ¿Bien? Para los que no lo hayan hecho, está muy fácil y sencillo. Ya lo había hecho en las anteriores partidas. Y es todo lo que tienes que hacer. Viajar a través de baños portátiles, ¿sale? Espero les haya gustado el desafío. De antemano les envío un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Recuerden que los aprecio muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Les voy a dejar el código de creador llamado FANET en este lado de la descripción, por favor. Camerita por ahí, por ahí. Lánzamelo. FANET es completo todo. No va separado. Lo puse así para que se viera un poquito más ajustable. FANET en esa área. Así que cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video. Adiós. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Chau.